¿Está rica? Bueno, no está amarillo. Ay, se me quita el filtro, güey. ¿Está rica? Está muriendo la rosa de Guajalupé. ¿Qué tienes que decir del caso? ¿Qué opinas? Pues ya casi cuando se iba a acabar. Que necesitaba terapia. A veces hay un psicólogo. Ajá. Entonces yo quiero ser un psicólogo. Para que... Una psicóloga. Ajá. Para que me cuente todos los días. Para que me cuente todos los días. Y luego te tienes que dar los consejos. Imagínate que se me iba a hacer el esposo. Como un suelo. Cuéntamelo todo. Aquí yo, aquí yo. Todo ha oído. Ay, no. Te digo. Que se te leen con la suegra. Aquí estoy yo para desolver todo. Es que te leen donde te sabe todo. Había alguien. Qué t population. Me cuente desolver. Vamos a hacer LEGACI deal.